¡Hola! ¡Hola, palmo! ¡Para, para, 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 para! ¡Es cu... para, 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 para! ¡Gilipollas, que me vas a matar! ¡De nada, espera! ¡Hasta la reunión, el lazo de la fama! ¡Hostia! ¡Si parece pollo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! 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 ¡Pero que yo no sabía que... ¡Hostia! ¡No sabía que me podías empujar! ¡Pensé que te atravesaba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tira para atrás! ¿Que va a venir un aracero? ¿Ahora me caería o no? ¡Yo qué sé! ¡Tira para atrás! ¡No, no, no me caigo, no me caigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Me queda vuestra mesa, vale! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh, no, no me deja saltar a mí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Métete en un agujero! ¡Construye algo! ¡Construye algo! ¿Qué? ¡Para! ¡Construye algo! ¡Cuidado! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Se escucha algo, se escucha algo! ¡Es por aquí! ¡Pero cuidado con el agujero este! ¡Esto es porque rema para donde quiere! ¡Para, para, para! ¡Métete, métete aquí! ¡Ah! ¿Eh? ¡Un Monster Clipper de esos! ¡Ay, se me parció! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tira para atrás, tira para atrás! ¡Ah! ¡Tira para atrás! ¡Enciérrale, enciérrale, un Clipper! ¡Enciérrale! Un Clipper es para fumar un pedazo de porro ¡Eso es un zombie! ¡Vale, ven! ¡Venid por aquí, venid por aquí! ¡Venid por aquí! ¡Voy! No, es la última ¿Y esto qué es? ¡Uy! ¡Casco! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! No le veo, eh, ¿dónde está? ¡Vaya! Me he caído ¡Que tengo unas piedras que cantan! No ¡Sí! ¡Dios! Vale, ya está hoy, eh A ver, voy Dos y tres ¿Aquí? Pero si aquí no hay diamantes ni nada A ver ¡Uh! ¿Qué pasa? Pegué un chimpo de allí a aquí ¿Me escucháis bien por aquí ya? ¿Hola? Ah, no, no Da igual Bueno, dejad hacer esas cosas Nosotros vamos al nuestro Bueno, pues eso Eh... Jairi, ¿me escuchas? Sí Mira El bicho ese de allí Eso es un calamar ¡Eh! 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 Vale ¿A dónde vamos nosotros? ¿Qué hacemos? Vamos Amigo, ahora sí me entiendo Por eso lo escucho Digo, entonces lo escucho arriba El Minecraft está mal hecho, eh Yo le digo saltar y no salta Es que tienes que dar el espacio Por mucho que le digas Que salte ¿Por qué le estoy dando? ¿Por qué le estoy dando? ¿Cómo no le des tú? Animal La palmo La palmo La palmo Yo voy a full, eh Nada, ya tengo la mejor casa del pueblo, eh Dime Dime Afuera Que empiece a tocar mi isla Empezaré a hacer esto ¡Para, para, para, para! ¿Para, para que me revientas? ¿Me matas? ¡No! No puede ser ¡No puede ser! Vale, vale, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Me suicidio una vez Y te doy mi vida Yo le quitaba una vida Una acción totalmente anti-roll Y yo te condeno a muerte Ahora mismo No, no pego No sé por qué no pego Puedala, eh Puedala, eh No al suelo Que le están dando al suelo No, no pego Para, para, para Mátame Yo te condeno ¡Para! A muerte ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Diablo, papi! ¡No! ¿Pero por qué tengo yo otra vida? Claro, se la quitaba él Vale, quieto ¡Tres! ¿Qué lleva ese pito? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Déjame, déjame despedirme! Al cerdo Al cerdo ¡Para! Yo puedo ir a ver Amigo mío Rip ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¡Cork! ¡Que me mató! ¿Quién? ¡Sergio! ¿Por qué? ¡No lo sé! Escúchame Lo tengo todo pensado Vas a tener que trabajar para mí ¡Para! ¡Para! Claro que es poder ¿Qué es poder? Claro que no es El poder es lo que va a pasar ahora ¿Qué va a pasar? ¿Has visto ese pico que he traído y podía dejar ahí? Lo he traído por una razón Y porque te va a facilitar el trabajo Bueno, mátame Eso es un toque Mátame Escucha, escucha Escúchame Vas a bajar A la mina Vas a conseguir 64 diamantes Tengo que pagar Lo voy a hacer Para salir Voy a pagar Para salir Porque Yo end El fin de semana estaba con mi dama, no salí a la cama No tenía celular, fue hasta la reunión el lazo de la fama Seguí a la ciudad y me reciben como si fuera un boss